Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a LuthierMav, mi nombre es Matías. En esta entrega vamos a estar viendo la instalación de un Vega Trem y unos pickups muy especiales, que son un set de Lace Sensors en una guitarra Stratocaster que restauré en el taller y traje nuevamente a la vida. Componentes, topes de línea, como para reanimar un instrumento que fue la primera guitarra de un gran músico. Este es un juego de Lace Sensors, unos pickups que llegaron al taller para ser instaladas en la guitarra Stratocaster. Los Lace Sensors son unos pickups de una construcción bastante particular y la característica que destaca es el hecho de que son single coils, pero con un mínimo de ruido. El piso de ruido es bajísimo. Con esto podemos suponer que, entre otras cosas, ha sido tratado y resuelto de una forma adecuada el hecho de que en un single coil no se presente el HAM, que son estas frecuencias parasitarias en los 60 Hz que son propios del single coil. Por otro lado, también nos encontramos con el hecho de que estos pickups tienen un sistema de shielding o de blindaje muy bien realizado. Esto atenúa el hecho de que se encuentren radiofrecuencias en el instrumento. De todos modos, en esta guitarra esto fue suplementado y complementado también con un blindaje total de las cavidades de circuito, así como también las cavidades en las cuales se va a encontrar instalado cada uno de los tres pickups. Los magnetos de este pickup están compuestos de ferrita de bario. Este es parte del proceso superacelerado de la instalación de la electrónica y la conexión de las soldaduras. Luego de esto, un cierre para que los cableados se encuentren todos de forma adecuada almacenados dentro del instrumento. Por otro lado, nos encontramos con el puente Vegatrem. Este, para ser honesto, es uno de los mejores puentes que he probado para Stratocaster. Es increíble. Lo interesante es que adiciona un funcionamiento al puente tradicional de una Stratocaster, que es no solamente el D-Tune o bajar la entonación de las cuerdas, sino el Overtune. Lo que nos permite subir la afinación de cada una de las cuerdas, asemejándose un poco al sistema que utilizaríamos en el caso de montar un Floyd Rose en una guitarra. Nos acerca con un poco de limitaciones en el rango y en el registro que permite en cada uno de los dos sentidos en que podemos tirar de la palanca, pero nos encontramos con un puente que es altamente efectivo en este punto. Lo que consta es de un par de ranuras en las cuales va a encastrar y allí es donde se va a montar el puente como para poder pivotar. Esto reduce al mínimo las fricciones y hace que la estabilidad de la afinación sea increíble. Los resortes que trae van apareados o van maridados a un calibre de cuerda específico. En este caso, como el instrumento iba a llevar cuerdas 0-10, tenemos que utilizar los muelles o resortes Medium Tension. En cuanto al montaje y la adaptación que requiere de la guitarra, hay dos tipos. Uno que es para puentes que tengan dos bujes originalmente, como son algunas Stratocaster, o, como en este caso, un Stratocaster de seis tornillos. Que, como es de seis tornillos, lleva un sistema de adaptación de Vega Trem para atornillar en cuatro lugares al cuerpo del instrumento y con esto lograr la estabilidad necesaria. Y aquí vemos el instrumento montado. Los Lace Sensor Blue, que son los pickups que se encuentran montados en el mástil del instrumento, tienen una salida ligeramente mayor en lo que respecta al output de la señal y se asemeja a los handbuckers de los 50. Esto es una configuración que la plantea el fabricante. Y la salida del pickup es de 12.8K. El Lace Sensor Silver, que se encuentra instalado en el medio, es un FAT-70, un single coil con una salida de output interesante y con un gran rango medio. Esta posición nos entrega una salida de 7.1K. O sea que es una salida un tanto más fría que la del mástil. Ahora, si nos vamos a la del puente, el Lace Sensor Red, tenemos aquí el pickup con mayor salida, el más caliente de la serie esta. Esta es una posición perfecta para el mástil, ya que la salida es de 14.5K, lo cual se lleva muy pero muy bien con el gain de algún pedal o de un amplificador. La idea entonces es que en el mástil tenemos un pickup que emula a los pickups de los 50, en el medio uno que emula a los 70 y en el puente tenemos un pickup extremadamente caliente. En caso de los single coil, lo que se recomienda por parte del fabricante son potes de 250K y capacitores de .022. Coincide con lo que es habitual en las Stratocaster. Estánちら con lo que está en elordo del operating en las Sector ile, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si les interesan los pickups Lace Sensor o el puente Vega Trem En los comentarios de este video van a encontrar unos links a la página para poder adquirirlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video